Como deseo ser tu amor Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquí el anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vibrar así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estás lejos más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura y de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Que solamente eres un sueño Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Yo sé que no muera mi alegría ¿Qué pecado fue quererte? ¿Para qué te habré encontrado? Si hasta pensé que me amabas, que eras feliz a mi lado ¿Qué pecado fue quererte? El más grande de mi vida Pues no tenías derecho, pues no tenías derecho De ser mi peor enemiga Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo Jugaste mal con mi vida, hiciste trampa en el juego Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo Así como ayer te fuiste, no intentes nunca el regreso ¿Qué pecado fue quererte? ¿Qué pecado fue quererte? ¿Para qué te habré creído? Te daba lo que querías, hasta el más caro capricho ¿Qué pecado fue quererte? El más grande de mi vida Pues no tenías derecho, pues no tenías derecho De ser mi peor enemiga Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo Jugaste mal con mi vida, hiciste trampa en el juego Y que te perdone Dios, porque yo no voy a hacerlo Amor, sabes que te extraño Más de ti quiero tener Amor, al sentir que estás lejos Mi piel quiere estallar Amor, sabes que yo sueño Que mi vida es para ti Hoy mucho debo reconocer En la distancia que eres prohibida para mí Mi corazón te extraña Y mi ser triste te reclama Hoy estoy enloqueciendo Y solo queda gritar y esperar Amor, sabes, te recuerdo Amor, sabes, te recuerdo Una tarde de verano Frente a un piano Tu mirada, tu mirada dice lo mucho que me amas Y tus labios Y tus labios, tus labios, algo de pasión Amor, sabes que yo sueño Que mi vida es para ti Hoy yo debo reconocer En la distancia que eres prohibida para mí Mi corazón te extraña Mi corazón te extraña Y solo queda gritar Y solo queda gritar y esperar Mi corazón te extraña Y mi ser triste te reclama Hoy estoy enloqueciendo Y solo queda gritar Ya puedes decidir El camino a tomar Ya no te detendré Como lo hice ayer Es inútil seguir Intentando vivir Este amor que murió Así ya tiempo atrás Vivimos por placer Y eso bien lo sabes Pero este amor murió Y el placer se esfumó Hoy nos cuesta aceptar Esta cruel realidad Pero esa es la verdad Yo no hay nada que hacer Ha muerto el amor Entre tú y yo Y en el lecho queda Mil noches vividas Ha muerto el amor Nos cuesta aceptar Y veré como mueren Mil horas divinas Ha muerto el amor Entre tú y yo Y en el lecho queda Mil noches vividas Ha muerto el amor Nos cuesta aceptar Y veré como mueren Mil horas divinas Vivimos Vivimos por placer Y eso bien lo sabes Y eso bien lo sabes Pero este amor murió Y el placer se esfumó Hoy nos cuesta aceptar Hoy nos cuesta aceptar Esta cruel realidad Pero esa es la verdad Ya no hay nada que hacer Ha muerto el amor Ha muerto el amor Y en el lecho queda Mil noches no hay nada que hacer Mil noches vividas Ha muerto el amor Nos cuesta aceptar Nos cuesta aceptar Y ver como mueren Mil horas divinas Ha muerto el amor Ha muerto el amor Ha muerto el amor Lo sucedido Amor es inicial Es triste Hoy Hoy quedan Muchas vividas Amor es iniciales Ha muerto el amor Yo te perdono Lo sucedido Son esas cosas Son esas cosas Que a veces pasan Yo te perdono Porque te quiero Como ese nunca Te ha querido Yo te perdono Fuiste engañada Te dio el mundo Con mil palabras Yo te perdono Yo te perdono Porque te quiero Porque mi vida No ha sido nada Yo ¿Cómo es que no voy A perdonarte Si Te diste cuenta Que el amor No es Saber decir Solo te quiero Es También saber Pedir perdón Como es Que no voy A perdonarte Si Si Te quiero Tanto Tanto Amor No 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 llores Que no es Necesario Si Perdona Dios Perdono Yo Yo te perdono Yo te perdono Fuiste engañada Te dio el mundo Con mil Con mil Palabras Con mil Yo te perdono Porque te quiero Vuelve a mi vida No ha sido nada Yo ¿Cómo es que no voy A perdonarte Si 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 Te diste cuenta Tanto Tanto amor Tanto amor No No es Que no es Necesario Si Perdona Dios Perdono Yo Perdono Yo No No Que has venido a pedirme perdono Que no Que no Que lo nuestro no tiene salida No Que mis besos no tienen en ti Esa magia que te hizo sentir La mujer más feliz de esta vida No 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 me cierres la puerta al salir Pues quisiera mirarte partir Y soñar que regresas un día ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si has destruido la mía ¿A dónde vas con tus besos? Y con todas tus mentiras ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando en la puerta? De tu casa ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si ya tu vida no es vida Si has conseguido romperla ¿Cómo rompiste la mía? ¿Qué vas a hacer con tus garras? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No, que mis besos no tienen en ti, esa magia que te hizo sentir, de la mujer más feliz de esta vida. No, no cierres la puerta al salir, pues quisiera mirarte partir, y soñar que regresas un día. ¿Qué vas a hacer con tu vida, si has destruido la mía? ¿A dónde vas con tus besos y con todas tus mentiras? ¿Qué vas a hacer con tu vida, quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando en la puerta de tu casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida, si ya tu vida no es su vida? ¿Si has conseguido romperla? ¿Cómo rompiste la mía? ¿Qué vas a hacer con tu vida, si has destruido la mía? ¿A dónde vas con tus besos y con todas tus mentiras? ¿Qué vas a hacer con tu vida, si has destruido la mía? ¿Qué vas a hacer con tu vida, si has destruido la mía? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Aquella alcoba que llenamos de pasión, queriendo solo perdurar nuestra ilusión Hoy soy un ser que a medias pide y siente, tal vez ya nunca amaré como esta vez Por lo que quieras apartarte y detente, quizás mi amor no te supo retener Pensando en ti me quedo a solas con mi herida, tu piel y tu pasión que fueron mías Tu voz haga de un llanto de alegría, y yo amando te daba hasta la vida Como quisiera ser tu llanto y tu alegría, tu piel y tu pasión saber de mías Volver el tiempo te harás ante la dicha, porque este amor no muere todavía Hoy soy un ser que a medias pide y siente, tal vez ya nunca amaré como esta vez Por lo que quieras apartarte y detente, quizás mi amor no te supo retener Pensando en ti me quedo a solas con mi herida, tu piel y tu pasión que fueron mías Tu voz haga de un llanto de alegría, y yo amando te daba hasta la vida Como quisiera ser tu llanto y tu alegría, tu piel junto a mi piel saber de mías Volver el tiempo te harás ante la dicha, porque este amor no muere todavía Pensando en ti me quedo a solas con mi herida, tu piel y tu pasión que fueron mías Tu voz haga de un llanto de alegría, y yo amando te daba hasta la vida Como quisiera ser tu llanto y tu alegría, tu piel junto a mi piel saber de mías Volver el tiempo te harás ante la dicha, porque este amor no muere todavía Estoy recordando viejos momentos, felices que vivimos tu ilusión El tiempo ha cambiado, también lo nuestro, y estoy solo, muy solo, sin tu amor Vuelve, vuelve pronto, ven que no soporto, vuelve y comencemos, nuestro amor Tú eres mi dueña, tú dulce pequeña, vuelve y continuemos, nuestro amor Música Vivías a mi lado enamorada, decías que era todo tu calor Ahora estoy muy solo y triste, y me resigno a tu firme decisión Vuelve, vuelve pronto, ven que no soporto, vuelve y comencemos, nuestro amor Tú eres mi dueña, tú dulce pequeña, vuelve y continuemos, nuestro amor Me duele este amor Que corre por mis venas, me aplina el comprender, que tú ya no me quieras Si es tarde para mí, no voy a suplicarte, si hay otro en mi lugar, intentaré olvidarte No sientas comprender, no me molestar, si hay otro en mi lugar, no me molestar Si es tarde para mí, si es tarde para mí, no intentaré de nuevo, amar como te amé, querer como te quiero Fingías Fingías cuando me dabas tu amor, yo era todo para ti, me envolviste en tu pasión Fingías cuando me dabas tu amor, yo era todo para ti, me cuesta aceptarlo Pudiste intentar, al menos ser sincera, no importa, ya verás, que todo pasa y queda El amor de verdad, el amor de verdad, el amor de verdad, es el que yo te he dado Y en mí tú pensarás, y ya seré pasado Fingías cuando me dabas tu amor, yo era todo para ti, me cuesta aceptarlo Fingías 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Frente al mar Hasta que el último vapor Regrese donde el sol se pierde Si tú me vieras deshojar Días enteros de vagar Por este puerto que quedó vacío Como yo sin verte Te asombraría descubrir Cómo es posible todavía amar así Como si todo hubiera muerto Tirás de ti como el sol Bajo el cielo gris Te asombraría Comprender Cómo de pronto pude amar A otra mujer Cómo de pronto Pudo mi alma renacer Cómo nace el sol Bajo el cielo gris Si tú me miras un gris En este ahora sin después Comprenderías la razón De amarte sin razón De amarte Te asombraría Podería descubrir Podería descubrir Cómo es posible Todavía amar Así Como si todo hubiera muerto Tirás de ti Como el sol Bajo el cielo gris Te asombraría Te asombraría Descubrir Te asombraría Descubrir Cómo es posible Todavía amar Así Como si todo hubiera muerto Esto no va más Ya no me correspondes El soportarlo todo no es amar Apenas convivimos Nada más Esto no va más Ya no te correspondo Te haces la dormida Sin notar Que ya no intento nada Me da igual Vive tu vida Y yo la mía Entre nosotros Todo es mentira Y no busquemos más excusas Por cubrir las apariencias Nada más Nada más Vive tu vida Y yo la mía Somos culpables Pura rutina Cuando el amor ha naufragado Y la tormenta Ya no vuelve a navegar Esto no va más Esto no va más Debemos Debemos separarnos Espero Espero que te haga bien La soledad Que a mí Ya me conoce De verdad Vive tu vida Vive tu vida Y yo la mía Entre nosotros Todo es mentira Y no busquemos más excusas Por cubrir las apariencias Nada más Vive tu vida Y yo la mía Somos culpables Por la rutina Cuando el amor ha naufragado Y la tormenta Ya no vuelve a navegar Vive tu vida Y yo la mía Entre nosotros Todo es mentira Vive tu vida Y yo la mía Y yo la mía Y no busquemos más Y no busquemos más Y no busquemos más De excusas Vive tu vida Y yo la mía Y yo la mía Somos Somos culpables Y entre nosotros Y entre nosotros Y entre nosotros Todo es Pura rutina Ves Esa chica que te mira Comentaba enriéndose Alguna de mis amigas Nadie sabe Cómo es Si tiene novio ni nada A la tarde La verás Resultará Tras su ventana A que no Le conquistas Tu don Juan No vaciles No va a bailes No va a bailes Ni siquiera hasta el Sacuán Ya verán Lo lograré Si algún príncipe soñó Esta noche Tocará A su puerta Se echó Ramo de rosas Traje blanco Llamo a tu puerta Llamo a tu puerta Con tu voz Y cuando paso Se me derrumbe el mundo Estás allí sentada La postura Postura de luz Y yo Perdóname Tal vez Me equivoqué Y en la puerta De al lado Me respondió Ya sé quién eres tú Y a qué has venido Y aunque no Pueda bailar Si podemos Ser amigos Ser amigos A que no Le conquistas Tu don Juan No vaciles No va a bailes Ni siquiera hasta el Sacuán Ya verán Lo lograré Si algún príncipe soñó Esta noche Tocará A su puerta Y seré yo Ramo de rosas Traje blanco Llamo a tu puerta A tu voz Y cuando paso Se me derrumbe el mundo Se me derrumbe el mundo Estás allí sentada Postura de luz Y yo Ramo de rosas Traje blanco Llamo a tu puerta Ojo a tu voz Ojo a tu voz Ramo de rosas Traje blanco Llamo a tu puerta Ojo a tu voz Ramo de rosas Traje blanco A tu voz A tu voz A tu voz A tu voz